Hola, ¿qué tal amigos? En este video les voy a enseñar algunas técnicas de decorado del pelaje del unicornio. A esta piñata todavía le falta ponerle las barbitas, pero como la idea del video es mostrarles cómo ponerles el pelo, entonces la estoy dejando así. Ahorita nada más le voy a poner el cuerno. Este cono lo voy a rellenar con guata. Podemos utilizar también para el relleno pedazos de papel que nos hayan quedado, restitos de papel crepe, china, todo lo que tengamos. Presionamos bien, aquí yo ya empecé a meterle. Por aquí que se siente blandito pues le voy a intentar meter más. Este hilito se lo puse antes de poner el relleno, lo pegué por dentro y lo saqué por este hoyito, por aquí. Ya que está relleno nuestro cono, vamos a empezarle a dar vueltas. Con algo de presión. Vamos estirando. Este hilo está muy delgado, lo ideal es que si pueden conseguir curly del más delgadito dorado, pues ese mismo pueden utilizar. Porque este si lo estiro demasiado lo más seguro es que se me reviente. La idea de apoyarnos en la rodilla es para que el relleno no se nos vaya a salir, porque en caso de que usemos el curly, pues podemos estirarlo más y nos quedan estas líneas, por la misma fuerza, pues nos quedan más, este, más sumidas estas partes. Yo no le estoy estirando mucho por lo mismo de que estoy utilizando un hilo dorado y pues tiende a romperse fácilmente si le pongo mucha fuerza. Si ustedes se pueden conseguir el curly, excelente, ¿verdad? Y le jalan todo lo que puedan. Al finalizar ya nada más terminamos con un chorrito de silicón y pegamos nuestra punta. Voy a esperar a que se enfríe y ahorita le corto el resto. Lo vamos a rellenar aquí de silicón para pegarlo. Bueno, comenzamos con la primer técnica de decorado. Este es papel china y lo estoy doblando a manera de que me quepa un cuadrado de 10. 16 centímetros por cada lado, ¿verdad? Aquí ya tengo mi molde, recorto. Después de que ya tenemos esto recortado, bueno, aquí lo voy a separar. Aquí está un doblez. Separo. Y estas esquinas las vamos a redondear. Después de eso vamos a comenzar a cortar más o menos de... en forma de espiral, con un ancho de 1.5 a 2 centímetros más o menos. Entre más ancho sea nuestro corte, el pelo nos va a quedar más corto. Si lo cortamos más delgado, pues nos va a quedar muy largo, ¿verdad? Entonces, así vamos cortando en forma de espiral hasta llegar al centro. En esta parte le puse una grapa al final y lo vamos a ir pegando aquí con silicón. Podemos pegarlo, ponemos silicón y pues para cubrir aquí la grapa también podemos poner silicón. Bueno, como ven, con un pliego sale muy poquito pelaje. Entonces podemos utilizar a lo mejor 3 pliegos por cada color que queremos. Para que se vea más abultado el pelaje de cada color. Bueno, en este caso yo no lo voy a pegar con silicón. Lo voy a pegar con cinta porque este no va a ser el decorado que le voy a hacer. Nada más es para mostrarles. Y este lo voy a dejar así. Ya nada más al final pues separamos los pelitos, ¿verdad? Las tiras. Para la cola. Para la parte de la cola voy a utilizar este molde de 12 centímetros y lo mismo. Cortamos al ras de nuestro molde. Vamos a redondear las esquinas. Y hacemos nuestro espiral. Si vamos a poner 3 pliegos de... Al mismo tiempo para recortar, igual para que no se nos esté moviendo, podemos poner la grapa aquí. Podemos graparla y así evitamos que el papel se nos esté desalizando. Este iría aquí en la cola. Lo pegamos con silicón, yo lo voy a pegar con cinta. Nada más cubro la grapa por aquí. Y pego. De otro pliego, de papel china, lo vamos a doblar así. Lo doblamos. Y vamos a hacer unos cortes como de... ¿Qué serán? Dos centímetros y medio. Vamos a cortar las tiras así de dos centímetros. Vamos a cortar las tiras así de dos centímetros. Este es como de un centímetro, ¿verdad? Pero bueno, así. Lo voy a cortar. Depende cómo lo quieran, más grueso o más delgado. Ya ustedes ven cómo les gusta más el corte. El corte sería así en caso de que le vayamos a poner el pelo lacio. Así de que quede liso. Igual. No lo vamos a pegar así, lo vamos a pegar así. Ponemos silicón por aquí abajo. Yo voy a poner cinta. Y lo pasamos para aquel lado. Así nos quedaría. Este papel, si queremos, lo podemos ir enchinando también. Hacemos los chinos individuales. Y entre más presión hagamos en la tira, más chino nos va a quedar. Bueno, este sí es más tardado, por lo mismo de que vamos uno por uno. Pero pues ya vemos nosotros, depende de cómo tenemos el tiempo, si hacemos este o no. Bueno, estos igual quedarían así, lo juntamos. Igual pegamos de este lado así. Para este otro tipo de decorado va a ser con papel crepe. Y así como viene doblado nuestro pliego, vamos a ir cortando tiras como de 6 a 7 centímetros, más o menos. Esta tira de crepe negro y mide 6 centímetros, 6.5. Entonces, lo que vamos a hacer es ir doblando un poquito de las orillas. Así vamos doblando un poquito. Y al finalizar, la punta que nos quede aquí unido, nos quedaría así. Juntamos la punta, podemos torcer un poquito, y así le vamos a ir haciendo con cada una de nuestras tiras. Después de esto vamos a enrollar en nuestros dedos, para hacer un tipo cairelito. Y así con todas nuestras tiras. Ya que los enchinamos, nos vamos a ir colocando igual. Pegamos por este lado el silicón y giramos para acá. Así le haríamos. Bueno, estos yo ahorita los voy a ocupar, pueden servirle el copete, aquí. Ya pegamos hacia acá, atrás, pasamos para enfrente. Y nada más lo acomodamos. Después sería una decoración por aquí con flores. Estos son los diferentes tipos de decorados, de esta forma, con papel crepe, papel china, en forma de espiral, papel china lacio, y el china, pues, enchinado, ¿verdad? Esto los voy a quitar. Y ahora les voy a mostrar el otro tipo de decorado con papel crepe. Para este tipo de decorado, estoy utilizando estos cuatro colores de papel crepe, y los desdoblo. Y vamos a cortar lo de 55 centímetros. Voy a hacer aquí un pliegue, lo amontono. Como, como, lo de cuatro centímetros. Y voy a comenzar pegándolo por aquí. Ustedes lo van a, a pegar con silicón, por acá abajo. Yo con diurex, porque como les comentaba, lo voy a tener que quitar al final. Paso por este lado. Y voy a ajustar la manera de que esto me quede abultado. Que me quede esto con volumen. Y aquí abajo. De enrollo. Para que no se nos mueva, podemos ponerle silicón aquí abajo, una gotita, y así nos va a quedar acomodado. Vamos a hacer este lado. Y busco darle volumen. Y ya está. Ya nada más sería acomodarlos, más o menos para que nos dé esta forma. Lo vamos a ir acomodando así. Al final ponemos una gotita de silicón por la punta. Y acomodamos. Esperamos a que seque. ¡Suscríbete al canal! Para la parte del fleco es una tira, así como viene doblado el pliego y con un ancho de 25 centímetros. Lo doblo a la mitad. Por aquí voy a poner silicón y lo pego acá. La punta igual no enrollo. Iría más o menos así. Podemos ponerle silicón para acomodarlo como si fuera hacia allá. El silicón se lo ponemos por aquí. Para la parte del fleco. Aquí. Para la cola vamos a cortar tiras de 40 centímetros de ancho. Igual vamos a hacer el pliegue, así es como vamos a poner las tiras, aquí ya pegamos con silicón hacia acá arriba, ya que están bien pegadas las vamos a echar para acá atrás y ahora vamos a hacer una tipo trenza. Nada más vamos a torcer así todas nuestras tiras juntas y nos va a quedar así como muy delgadita, pero para darle volumen vamos a ir abriendo cada una de las tiras así. Las abrimos y por acá abajo está el color lila. Así nos quedaría ya con el volumen. Este es el papel que me sobró y lo podemos aprovechar para hacer flores o podemos tupirlo de más papel aquí en lugar de poner 40 centímetros de ancho le damos unos 80 centímetros y nos queda todavía con más volumen. Bien, así llegamos al final del video, al final lo terminé decorando, tenía esas flores y pues nada más para que se den una idea en donde se pondría, normalmente las ponemos luego alrededor de aquí de lo que es el pico. Bueno, se las puse ahí de lado porque en la imagen que me guié tiene así estas flores abajo de la oreja. Así es como nos quedaría terminada, en caso de que utilizáramos esta técnica ya ustedes escogen cuál es la que más les agrada o se les facilita. En caso de que utilicen el de la técnica espiral, como recordatorio aquí están, son un cuadrado de 16 centímetros para la parte de la cabeza y un cuadrado de 12 centímetros para la parte de la cola. Es todo amigas, espero que este video también les sea de utilidad y si es así denle like y suscríbanse. ¡Hasta la próxima!